Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción presentan Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Lomas de Zamora, Kenel Club y Perros en Acción. Y Perros en Acción.